Música Oh la 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 Oh lelele Oh la 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 Lini cego ta da pona tamboro Takola do sangio Nyalulucha ta da pona tamboro Takola do sangio Nyudimingu ta da pona tamboro Takola do sangio Oh lelele Oh la 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 Oh lelele Oh la 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 Lini cego ta da pona tamboro Takola do sangio Nyalulucha ta da pona tamboro Takola do sangio Nyudimingu ta da pona tamboro Takola do sangio Oh lelele Oh la 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 Oh lelele Oh la 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 Oh notinha ta da pona tamboro Nyalulucha ta da pona tamboro Ndumimingu ta da pona tamboro Nyagoda ta da pona tamboro Oh lelele Oh la 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 Oh lelele Oh la 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!